hola gente linda cómo andan mi nombre es luis vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama el paredón aquí vamos a hablar de autos y los vamos a comparar para que sepas cuál es la mejor opción a la hora de comprar tu próximo auto o así no vayas a comprar auto pero estés desocupado y quieras comparar autos como yo me la paso haciendo estamos iguales en ese sentido y te gustan mucho las comparaciones de autos en la parte superior derecha de la pantalla des clic para meterte a todas las comparaciones de autos que ya he hecho ya de hoy nissan march versus fiat 1 way en esta sección del paredón el nissan march viene de golear a dos rivales muy similares a él al menos pues en lo más importante en precio no el suzuki alto mil y el spa gt viene de golear los 7 a 1 y 6 a 2 respectivamente podrá el fiat 1 way desbancar al nissan march pues no te lo pierdas a continuación si me vas a venir aquí con residuos de arena decirme que porque compara un motor 1.4 contra el motor 1.6 quiero decirte querido amigo que el fiat 1 way vale de hecho 2 millones más caro que el nissan march listo la variable principal aquí en este canal en esta sección del paredón es comparar qué carro comprar obviamente con la variable principal que es el precio por lo tanto si un carro es más caro que el otro por dos millones obviamente son totalmente comparables nissan march active que nuevo en el mercado colombiano se consiguió precio de 31 millones 990 mil pesos cuenta con un excelente motor para su precio de 1.600 centímetros cúbicos 4 cilindros y 16 válvulas con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4000 revoluciones por minuto para el motor que tiene nada más pesa 924 kilogramos tiene una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático ya tiene que comprar la versión nueva del march que vale 42 millones de pesos aproximadamente al ser automático ya pierde la chispa y se vuelve un auto aburrido de manejar hablando de la suspensión tiene una suspensión delantera independiente y atrás de eje semi rígido frenos tiene disco adelante y tambor atrás tiene cuenta con frenos abs ebd y b a en seguridad cuenta con dos airbag inmovilizador electrónico de motor y no me lo van a creer pero ya cuenta con tres estrellas en el latin en cap finalmente cuenta con ring de 14 pulgadas el fiat 1 way que en su precio de entrada recomendado para el mercado colombiano es de 33 millones 990 mil pesos cuenta con un motor de mil 400 centímetros cúbicos cuatro cilindros y tan solo ocho válvulas o sea solamente dos válvulas por cilindro esto con esto genera 84 caballos de fuerza y 12,4 kilogramos de torque que los genera muy altas revoluciones para hacer un ocho válvulas a cuatro mil revoluciones por minuto es un carro un tanto pesadito pesan mil cuatro kilogramos y únicamente viene con una caja de cinco velocidades manuales en cuanto a suspensión tiene independiente adelante y eje atrás semi independiente a lo que hemos visto en los otros carros del paredón ahora para los que creen que al comprarse un fiat 1 un carro alto pues creen que están comprando una camioneta déjenme decirles que no simplemente esto es una estrategia de mercadeo de las marcas para que ustedes crean que están comprando unas camiones pero no esto es un auto pequeño con una sustención un poquito más alta con esto ustedes van a poder agarrar huecos un 10% mejor pero les va a perder el carro mucha estabilidad es como que ganan un 10 por ciento agarrando huecos o si reductores de velocidad cosas así pero pierden un 20 por ciento de estabilidad al igual que pasa digamos con carros como el renault quit en frenos tiene disco adelante y tambor atrás y cuenta con frenos abs y evd en todas sus versiones en cuanto a seguridad tiene dos airbags barras en las fuerzas contra impacto y en el latinenca cuenta con una estrella sin embargo esta prueba le hicieron sin airbags finalmente este carro cuenta con rim de 14 pulgadas llegó la hora de enfrentarlos al paredón podrá el carro más caro ganarle al carro más barato el nissan march es un carro hecho en japón y ensamblado en méxico el mejor ensamblador de autos de américa latina mientras que el fiat 1 way es un auto muy extraño es un carro hecho en italia y en italia los buenos son ferrari y lamborghini pero los italianos también hacen carros de gama baja como la fiat ensamblado en el brasil en la tierra de ronaldiño por lo tanto obviamente este punto sobrado se lo lleva el nissan march aunque el nissan march le lleva 200 centímetros cúbicos de diferencia al fiat 1 el nissan march es un auto muchísimo más ágil por lo tanto el nissan march le gana por un poco este punto al fiat 1 2 para el nissan march 0 para el fiat 1 en kilómetros como sería el nissan march se hace 48 kilómetros por galón mientras que el fiat 1 se hace 45 kilómetros por galón en este punto el nissan march se genera una relación de peso torque de 63 puntos 72 kilos por cada kilogramo de torque mientras que el fiat 1 se genera 80,96 kilos por cada kilogramo de torque por lo tanto obviamente el nissan march humilla en este punto al fiat 1 es mucho más ágil el nissan march 3 para el nissan march 0 para el fiat 1 siguiente punto si en cuarto de milla se refiere o aceleración a fondo se refiere el nissan march vuelve y humilla al fiat 1 ya que el nissan march se carga 8.71 kilos por cada caballo de fuerza que tiene mientras que el fiat 1 way es muchísimo más pesado con 11.95 kilos por cada caballo de fuerza por lo tanto punto para el nissan march 4 para el nissan march 0 para el fiat 1 si la caja del nissan march es excelentemente buen bien relacionada ahora si ustedes van a sorprender la del fiat 1 es aún mejor relacionada ya que en segunda el nissan march logra una relación de 2.04 mientras que el fiat 1 logra 2,31 y en tercera el nissan march logra 1.39 mientras que el fiat 1 vuelve y le gana con 1.44 por lo tanto punto para el fiat 1 4 para el nissan march 1 para el fiat 1 el nissan march tiene un maletero de 227 litros de capacidad mientras que el fiat 1 tiene el maletero más grande del segmento hasta ahora de lo que vamos del paredón 290 litros de capacidad vuelve y gana el fiat 1 punto para el fiat 4 para el nissan march 2 para el fiat 1 el nissan march se lleva feo al fiat 1 ya que el fiat 1 es un auto muy extraño de mecánica extraña que es un carro italiano ensamblado en el brasil nada que ver mientras que el march es un auto que las partes llegan de méxico con los cuales tenemos tratado de libre comercio obviamente las partes llegan mucho más baratas y obviamente es un carro mucho más conocido y confiable por lo tanto este punto se lo lleva sobra o el nissan march 5 para el nissan march 2 para el fiat 1 el nissan march es el décimo vehículo más vendido en colombia mientras que el fiat 1 no aparece en ninguna parte como auto más vendido por lo tanto punto para el nissan march 6 para el nissan march 2 para el fiat 1 fin de este paredón marcador final de lo anterior podemos concluir que dando 2 millones de pesos menos nos podemos hacer a un auto 6 a 2 veces mejor que el otro vuelve y golea el nissan march a otro rival el aplastador de autos le vamos a poner al nissan march o si quieren también le podríamos decir la pulga atómica el siguiente enfrentamiento quedaría de la siguiente manera nissan march versus renault sandero ustedes comenten abajo qué carro cree que gana el siguiente paredón 20 aquí abajo que les pareció no olviden dejar su like nos vemos hasta la próxima sección del paredón chao